Como es habitual durante la Semana Santa, la feria del productor generaleño siempre se pasa de días porque jueves y viernes es feriado. En esta ocasión no fue la excepción y se está desarrollando este martes y también miércoles. Importante indicarles que a raíz de la afectación del COVID-19, la Administración y también la Junta Directiva tomó la decisión de realizar algunos cambios importantes y dando seguimiento a las medidas estipuladas y solicitadas por el Ministerio de Salud. Que por cierto hubo funcionarios acá presentes esta mañana haciendo una visita y verificando que se está realizando el cumplimiento debido. Por ejemplo, se tiene cerrado el portón y en cierto laxo se permite el ingreso de personas, esto para evitar las aglomeraciones. Igualmente en los puestos, como ustedes pueden apreciar, pues están ubicándose con cierta distancia para evitar que estén uno a la par del otro, como es habitual en esta feria. También se tienen medidas como por ejemplo se le coloca a las personas gel al ingreso de la feria, también hay la colocación de un lavatorio de manos para que la gente se pueda lavar las manos. Es importante todas estas medidas. ¿Qué dicen los representantes de la feria? Aquí los escuchamos. Suspendimos sí, por dos semanas y en esta ocasión abrimos pues porque tenemos que abastecer a las familias de Pérez Celedón, siempre y cuando pues con las restricciones que el Ministerio nos dicta, que son tenerla al 50% en espacios, hemos hecho espacios intercalados vacíos para que la gente tenga digamos mayor disposición de poder comprar no aglomerándose. ¿También en el ingreso se cierra y se abre constantemente? Ahorita tenemos un cierre en este momento, la gente claro siempre de verdad se disgusta, pero es parte de lo que debemos por responsabilidad hacer, cerrar tanto el parqueo como el peatonal. ¿Al final todos los productores que normalmente vienen están presentes? No, no todos, hay gente que sí, digamos no era obligatorio, hay gente que sí quiere quedarse en su casita y personas mayores que respetamos mucho, no están todos. ¿Cuántos tramos hay hoy y cuántos usualmente hay normalmente? Ahorita hay como unos 130, normalmente hay 290 y resto casi 300. ¿Me decía usted que mañana también va a abrir? Mañana abrimos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, sabemos que hay restricción vehicular, pero todas aquellas personas que puedan venir pues en taxi a abastecer sus despensas pueden hacerlo. Me llamó la atención porque me decía usted que también personal de la Comisión Nacional de Emergencias se encuentra supervisando la feria. Correcto, sí, nosotros siempre cuando hacemos la logística avisamos por supuesto primero a don Jeffrey de la Municipalidad, Ministerio de Salud y Comisión de Emergencias que ahorita está haciéndonos una visita. Y es que días atrás esta feria del productor generaleño no se había estado realizando debido a las situaciones por el COVID-19, sin embargo se tomó la decisión de hacerlo esta semana con el objetivo precisamente también de apoyar a los productores quienes quisieran venir, porque muchos de ellos pues tienen mucho producto y no están ni generando ingresos ni tampoco vendiéndolo, por ello se hicieron presentes acá. Ellos hablan de la importancia de que se realicen las ferias, eso sí, con todo este tipo de medidas. Para nosotros está un poco enredado porque yo, tal como yo, yo trago mucha carguita, diferente carga y tengo que poner casi, no se ve muy bien la carga por motivos de esta enfermedad. Y esperamos que pase rápido porque ahí estamos muy mal económicamente y ya hay hambres y todo y no hay plata para trabajar, para comer no hay plata. Sí, estamos un poco complicados con esto. Y esperamos también la ayuda del gobierno, pero el gobierno no ayuda. ¿Usted depende netamente de lo que vende acá en la feria? Sí, lo que vende aquí en la feria, por eso yo tengo que salir a pulsear, a ganarme lo que yo pueda para poderlo llevar a la casa, a comidita, porque ahí eso es lo que vendemos nosotros. Eso es prevenir las enfermedades y todo, está muy buena. ¿Y usted como productor, cómo le ha ido? Hoy, hoy bien. Sí, para que estos días pasados no pude vender la cosecha que tenía porque no estaba abierta. ¿Qué pasa si la feria se cierra totalmente? Ya, tenemos mucha pérdida, la verdad que demasiada pérdida y todo lo que tenemos, no tenemos cómo subsistir porque ya no podemos vender lo que tenemos. Los días anteriores no hubo feria, ¿cómo hizo en su caso? ¿Cómo han hecho para subsistir? Ya, y ahí, con lo poco que uno tiene para ir, ya, y mucho se los perdió. Ya, y con los pocos ahorritos que tenía uno, ir comiendo, nada más, y esperando que abrieran la feria. Por seguridad de los consumidores y de nosotros mismos, me parece que la administración ha trabajado muy bien. Sí, lastimosamente las personas tienen que esperar un momentito afuera, pero es inevitable en toda esta situación, ¿verdad?, que se tienen que tomar estas medidas. Bueno, como productores, ¿cómo han sido en estos días? ¿Cómo han salido? Pues, un poquito difícil por las semanas que no vinimos, pero hoy ha estado muy buena la feria, gracias a Dios, y lo que podemos es, digamos, en ocasiones le mandamos a los clientes a la casa para que no tengan que venir, y eso nos ha ayudado muchísimo. Es que como es solamente para el tiempo de los palmitos, entonces, bien. Bueno, si no se saca, es un ingreso que ustedes no tendrían en el hogar. Sí, eso sí. Unos días, como hoy, mañana, que hay feria, ¿normalmente cuántos palmitos se venden? Otros años se han vendido como mil, pero este año, bueno, aquí nada más traemos 150. Nosotros también conversamos con algunos de los consumidores quienes se acercaron este día a comprar productos. ¿Ellos opinan esto sobre las diferentes medidas? Están muy buenas las medidas ahí, y veo que todo está muy bien porque yo vengo mucho aquí a la feria, y bastante, solo hoy vengo y yo nunca salgo, apenas salgo a la feria y sale para la casa. Para llevarse las verduritas y las frutas. Exactamente, sí. De ahí me parece magnífico lo que están haciendo, tomando las medidas, ¿verdad? Si todos tomáramos esas medidas, vamos a estar mejor, ¿verdad? Es difícil no estar sin feria, ¿verdad? Porque ustedes tienen que venir a suplirse alimentos y todo. Sí, claro, yo por eso estoy aquí, si no estuviera, que hay pica en mi casita, ¿verdad? Pero ya también tenemos nuestras, ya hay la comidita, hay que buscarla, ¿verdad? Este miércoles se espera que la feria se desarrolle hasta eso de las 2 de la tarde. Según indicaban los representantes de este espacio, pues, a pesar de que haya algunas medidas restrictivas, sobre todo por el sacar vehículos, pues le hacen un llamado a la población que vengan y lo hagan utilizando también el servicio de taxis. De esta manera también estarían apoyando a la Fuerza Roja y puedan salir a abastecer sus casas con todos productos, verduras y frutas frescas acá en la feria del productor general.